El alcalde municipal de Marsella, José Mauricio Calderón Flores, a través de decreto municipal, adoptó medidas de orden público y bioseguridad para el municipio en relación al horario de cierre de los establecimientos comerciales y toques de queda hasta las 5 de la mañana, tanto en zona urbana como en el área rural, durante los días comprendidos del 26 de marzo al 5 de abril. En vista de las directrices que ha tomado el gobierno nacional para controlar la tercera hora de la pandemia, el municipio despedió el decreto 027 con el fin de unirnos a estos esfuerzos tan grandes para evitar que esto tenga un impacto muy grande en la salud de nuestros conciudadanos. Por eso se despedieron una serie de medidas que incluyen la reducción del horario de apertura de establecimientos públicos y el toque de queda más temprano. Sabemos que esto va a generar incomodidades en la comunidad, especialmente en los comerciantes, espero todo por el bien y bienestar en la salud de los marselleses. Entre el miércoles 31 de marzo y el lunes 5 de abril, el comercio deberá cerrar sus puertas desde las 8 de la noche y el toque de queda regirá desde las 9 de la noche. Como bien es sabido, Marsella es un municipio que se caracteriza por celebrar una Semana Santa con recogimiento. Desafortunadamente estas medidas obviamente nos van a tocar hacer un tipo de restricciones, especialmente en las procesiones y en los diferentes cultos. y ceremonias que se realizan. Ya hemos socializado con la parroquia de Marsella y con los demás iglesias que se encuentran en el municipio para que esta actividad se haga de la mejor manera y evitar aglomeraciones. Nosotros estamos muy contentos de poder celebrar Semana Santa, de poder llevar a cabo una programación desde el mismo Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Nosotros tenemos que caer en cuenta que todavía estamos en la pandemia, que tenemos que seguir todas las medidas de bioseguridad que nos exige el Gobierno Nacional. La Alcaldía Municipal ha tomado unas medidas que son acogidas por la parroquia, me parecen muy importantes, pero creo que podemos participar mucha gente de la celebración de la Semana Santa. También por parte de la Dirección Local de Salud, Secretaría de Gobierno y en articulación con la Estación de Policía de Marsella, se llevará a cabo la jornada de verificación al comercio para corroborar el cumplimiento de los protocolos en cada uno de los locales como el debido distanciamiento social, al igual que el control a los establecimientos de venta y consumo de pescado, con el fin de verificar la calidad para el consumo humano.